Derivado de la pandemia por COVID-19, se tuvieron que reprogramar consultas y cirugías para dar prioridad a la atención de pacientes afectados por esta enfermedad. Sin embargo, con la disminución de estos casos, se han comenzado a reactivar las citas e intervenciones pendientes y paulatinamente todas las áreas médicas irán regresando a la normalidad en beneficio de la población derechohabiente. El nuevo Hospital General Tlahuac, que fue inaugurado para apoyar en la emergencia sanitaria, actualmente brinda atención para abatir el rezago de otras unidades médicas. El Issste publicó una guía operativa para la continuidad de los servicios de salud dirigida al personal médico, la cual establece las reglas para la reconversión según el semáforo epidemiológico de cada entidad. Gobierno de México